El sábado pasado, Iliana Calabró sorprendió a todos en PH al revelar un distanciamiento con su hermana menor. En Bendita analizaron este reproche público de la actriz y Beto Casella fue categórico en su reflexión al respecto. Personalmente creo que si había una última chance de que la familia recobrara a Marina se fue. Esto como en una pareja o familia, si la demanda es continua más te aleja, expresó el conductor. Además, Beto Casella precisó, y esta demanda pública, que mientras mirábamos el informe todos pensábamos, en qué momento se te cruza por la cabeza de que puedes hacer este planteo, sentenció el conductor. Además, y el a su sarcasmo, Beto remarcó, la trató de mala persona. Parodió perfecto la película esperando la carroza. El inesperado ataque de un meteorólogo de TN a Bendita Beto Casella lleva adelante, Bendita con un éxito sostenido de más de 17 años. Siendo uno de los programas más duraderos de la televisión actual, el ciclo se caracteriza por sus ácidos informes sobre la televisión y la situación social en general. En las últimas horas, uno de estos clips generó la indignación de un reconocido meteorólogo de TN. Se trata de Matías Bertolotti, un profesional del clima que es parte de la señal de noticias. Según este pudo apreciar, los informes del programa conducido por Beto Casella habrían sido tendenciosos hacia el gobierno de Javier Milei y decidió expresarse mediante su cuenta de la red social X. Che arroba benditao, son de los mejores programas de la TV lejos, ¿ahora qué pasa? ¿Descubrieron en estos cuatro días que la gente está preocupada? ¿Qué hay pobres? ¿Que vamos al súper y compramos cada vez menos? ¿remarcó? Luego, cerró el posteo con una frase abierta sobre los informes del programa de Beto Casella, disculpen, pero todos los informes son en contra del gobierno actual. ¿Raro no?